Durante el desarrollo de un congreso en materia penal, autoridades del organismo judicial y del organismo legislativo coincidieron en la necesidad de reformar el código penal, ya que con sus 44 años de vigencia no responde a los problemas actuales del país. A la fecha se trabaja en una propuesta de ley que incluya delitos como la corrupción administrativa, cibercrimen, trata de personas, entre otros ilícitos, pues hay más de 40 normativas que establecen sanciones que no aparecen en el actual código penal, lo que la convierte en obsoleta. Consideramos que sí es obsoleto porque no responde a lo que estamos viviendo actualmente. Tenemos que actualizar la ley en todo sentido, pero tenemos que actualizarla de manera integral. Nosotros consideramos que antes del periodo de receso legislativo se haya presentado una reforma en este sentido. Sí afecta porque esto produce algunos vacíos legales que a los jueces, al momento de aplicar la justicia, les genera algún problema para poder emitir sus decisiones judiciales. Al respecto, analistas consideran que los cambios son necesarios. Por aparte, autoridades del Instituto de la Defensa Pública Penal, que se fortalezcan los derechos de las partes procesales. Bueno, sin duda, fortalecer el principio de legalidad a través del cual los órganos jurisdiccionales pueden castigar conductas que con anterioridad no estaban establecidas en el código y dotar de celeridad a todos los procesos. Eso es lo que nosotros nos vamos a mantener vigilantes en esta reforma, que las garantías que poseen las personas y el respeto a sus derechos humanos de las personas que son procesadas penalmente o ya condenadas, se mantengan iguales o de ser posible que sigan creciendo. Uno de los artículos que necesita reforma es el artículo 156. Quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. En este caso, tendría que sancionarse a todos aquellos que ven a los niños de la calle en las esquinas o simplemente son curiosos en un accidente.